Hola niños y niñas, en este video veremos otra área cognitiva, que es la percepción. Y este video está destinado a los niños de séptimo y sextavo año básico. Pero, ¿qué es la percepción? La percepción es una capacidad cognitiva, que sirve para interpretar los estímulos de nuestro entorno. Y esta está encargada de identificar y dar sentido a la información que recibimos a través de la vista, la cual va a nuestro cerebro. Una buena percepción es imprescindible para cualquier actividad, la cual recibamos información a través de nuestra vista. Como por ejemplo, el leer, el escribir, el leer información para realizar cálculos matemáticos. ¿Y cómo podemos favorecer esta percepción? A través de algunas actividades, como las que le realizaremos ahora juntos. Ahora realizaremos unos ejercicios para practicar nuestra percepción. En este ejercicio, lo que debemos hacer es marcar en cada uno de los casos, o sea, en cada uno de estas cinco actividades, la opción A, B, C o D, que corresponda a la figura de la izquierda, a la figura que está con el número. Por ejemplo, aquí en el número uno, tenemos dos triángulos, y tenemos que ver si juntamos nosotros estos triángulos. ¿Qué figura nos darán? ¿La A, la B, la C o la D? A ver, pensemos, pensemos. Muy bien, la B. Al juntar estas dos figuras geométricas, completamos la número B. En el segundo caso, estas dos medialunas, si yo las junto, o las intersecto, ¿qué me darán? A ver, pensemos, pensemos. La primera, no, porque le faltaría un poquito. La segunda también. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Muy bien, la número D. O sea, la letra B. En la tercera, son dos rombos, y si yo los junto, me daría bien la C. En la número cuatro, si yo los junto, los junto, tendría la B. Muy bien. En la segunda, si juntos, esos dos pedacitos, podría, podría completar, a ver, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Muy bien. Un cuadrado. Ahora que vimos cómo se realizaban estos ejercicios, será tu turno de practicarlos. Dos ejercicios. Este es el primero. Recuerda que en cada uno de estos casos, debemos marcar la alternativa A, B, C o D. Ese es el primer ejercicio que ustedes realizarán. Nos pueden enviar las respuestas. Cada número con su alternativa. Por ejemplo, primer ejercicio, el número uno, la alternativa es... hasta la número seis. Este es nuestro segundo ejercicio. Recuerda que cada vez vienen con mayor dificultad. Fijémonos bien para ver qué figuras formaremos. Viéndolas de la izquierda. Y colocamos la alternativa. Las escribimos en un papelito y después pueden enviarnos sus respuestas. Nos vemos en un próximo video. Que se encuentren bien. Adiós.